Tenemos el gusto con las cámaras de mercado automotor de estar con Franco aquí en Red Multimarcas para hablar un poquito de cómo se está presentando ya este mes de abril que estamos transitando. ¿Cómo andas, Franco? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bien, por suerte, bien. Venimos en un año en el cual los patentamientos se han levantado bastante y estamos buscando la manera en la cual todas aquellas personas que tengan un trabajo estable puedan comprarse sus cero kilómetros de una manera más cómoda que la que ofrece la competencia. Bien. ¿Vos me decís más cómoda por qué? Porque entre las cosas que vos le brindás a la gente es la posibilidad de tomar el usado y de que las cuotas sean fijas y en pesos. Exactamente. Vos hoy en el mercado, si te querés comprar un vehículo, tenés tres alternativas. Sí. Hablando obviamente del contado, si tenés que financiar, me refiero. O financiás a través del plan de ahorro, que es un sistema de sorteo y licitación. O compras por el banco, que bueno, ya sabemos cuál es el negocio del banco, en el cual te prestan dinero y vos devolvés más dinero a cambio. Por lo tanto, manejas mucho interés. Bien. Y luego, como tercera alternativa, está la nuestra, en la cual lo que hacemos es armarte un negocio dentro de las posibilidades a medida. Vos como cliente me decís lo que te querés comprar, cualquier auto utilitario o camioneta, cero kilómetros, de cualquier marca. Bien. Nos decís lo que tenés para entregar en parte de pago, sea un vehículo usado, un plan de ahorro o algún ahorro en efectivo, y lo que vos podés pagar por mes, de cuota fija y en pesos. Bien. Es decir, lo primero o lo único que tengo que traer en mente es, yo quiero tal auto, un, no sé, un Corolla, por ejemplo. Y a partir de ahí, con vos voy a empezar a charlar a ver cómo llego. Elegimos el Corolla, la versión que querés del Corolla, me comentás qué es lo que tenés para entregar en parte de pago y cuánto es lo que vos podés pagar por mes para subirte a ese vehículo. Siempre hablando de algo coherente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un Corolla, tendríamos que hablar de una cuota fija entre los 7.000 a 8.000 pesos por mes. Bien. Si el cliente obviamente puede pagar más, mejor porque lo termina de pagar en menos tiempo. Bien. Nuestro negocio se basa en ustedes, en los clientes. Los escuchamos, escuchamos cuál es la idea de negocio que ustedes tienen y en base a lo que tienen, a lo que quieren y a lo que pueden pagar por mes, les diseñamos una financiación que se divide en dos partes. A ver. Lo que el cliente paga antes de subirse al cero kilómetro. La entrega, digamos. Exactamente. Y lo que paga arriba del cero kilómetro. Bien. Cuando se sube al mismo, es algo que nos ponemos de común acuerdo. Según el usado que tenga el cliente o según el anticipo que tenga el cliente. Perfecto. Mientras mejor usado tengas o más ahorro tengas, antes te vas a subir. Pero la idea es que te pueda subir igual por más que tengas un usadito más chiquito. Bien. Ese usado vos lo estás tomando. El usado lo estamos tomando. Estamos tomando usados modelos 2002 en adelante en buenas condiciones. Quiere decir que vos ves el usado, lo cotizan ustedes, me dicen, bueno, te lo tomamos en tanta plata y después a partir de ahí planificamos las cuotas. Exactamente. La idea es que si esto te interesa, nos mandes un mensajito o nos llames al número que figura en pantalla. Te llamamos para asesorar, charlamos un ratito, me comentas cuál es el usado que tenés para entregar en parte de pago, qué es lo que te gustaría comprarte y cuánto es lo que podés pagar por mes. Coordinamos una cita previa, nos juntamos en persona y te intentamos formular el negocio. Bien. Perfecto. Me parece fantástico. ¿Están tomando planes de ahorro también? También tomamos planes de ahorro en parte de pago al día. Aquellas personas que estén pagando el plan y que por ahí no estén muy contentos o les hayan dicho alguna cosa que por ahí no es, que sabemos que pasa un montón de veces, nos pueden contactar y les vamos a tomar una parte de lo que ustedes pagaron en ese plan de ahorro para que se puedan subir a una financiación y puedan tener un auto de verdad con nosotros, sin depender de un sorteo o una licitación. Acá el negocio lo armamos en base a vos, a tus posibilidades. Entonces si te querés comprar un auto y que podés pagar una buena cuota por mes, tenés una estabilidad laboral, mandanos un mensajito de texto o un WhatsApp que te intentamos armar un muy buen negocio en el cual vas a poder cambiar tu auto por 1 o 0 kilómetro sin quedarte a pie en ningún momento y por sobre todas las cosas pagando una cuota fija. Que siempre sepas lo que estás pagando. Bien. www.redmultimarcas.com.ar y si no el teléfono que está en pantalla para comunicarse con la gente de Red Multimarcas. Franco, muchas gracias. No, por favor. Que anden muy bien y muchas gracias por el espacio. Red Multimarca llega a tu vehículo 0 kilómetro o usado a través de un sistema exclusivo que te brinda confianza y beneficios. Red Multimarcas se dedica a la comercialización directa de motos, autos, utilitarios, camionetas, camiones y máquinas agrícolas. Elegíse el vehículo, la marca, cuánto querés pagar y nosotros hacemos realidad tu sueño. Comunicate con nosotros al 0223-495-0193 o al 08...